El sector turístico anticipó un movimiento económico de aproximadamente 80 millones de dólares durante el feriado de la batalla de Pichincha. Olvach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, estima que unas 800 mil personas se movilizarán en los tres días de azueto, con lo que buscan activar un sector golpeado por temas económicos de inseguridad e inestabilidad. Hay otros temas que sí, el alivio financiero, no sabemos todavía la ley económica urgente, qué pasó con el alivio financiero, qué es urgente, no se sabe. El fondo mixto de promoción, dónde está ese fondo mixto de promoción para que ya comience a promocionar de una manera más fuerte el Ecuador. Esos temas son los que nos preocupan. Del 24 al 26 de mayo, cerca de 27 mil establecimientos están facultados para cobrar temporalmente el 8% del IVA, en el que se incluyen hoteles, hostales, salones de eventos, restaurantes, cafeterías y servicios de operadores y transporte, pues forman parte del catastro de establecimientos turísticos. ¿Es buena? Digo, sí, es buena. ¿Es suficiente? No es suficiente. Hay otras cosas que se pueden hacer. Es más, punto uno, yo ya la dejaría fija en qué feriado para que esto ya las personas sepan, planifiquen. Respecto a la reciente declaratoria de estado de excepción en siete provincias, el sector turístico no prevé una afectación significativa, a pesar de que la percepción de inseguridad es alta. Muchas veces la percepción sigue intacta de que me da miedo, pero sin embargo veo el esfuerzo que hace el gobierno, la policía, las fuerzas armadas en estos operativos y está bajando los índices de inseguridad. Informó José Mendieta.